A ver Norber, ¿qué es lo que trae Norber? A ver, pasito, entregame un salto Agarrar el copo Bueno Norber, vamos a devolverlo ¿Cómo tiene que ser? Oxigenamos un poquito Ahí está, listo Ahí se va nadando el chico Ahí te va a pegar el tiro Mira, mira, mira cómo es el ovulo ahí Tirate un poquito para atrás Pasa, pasa Busca el copo Doradito, ¿no Norber? Sí, doradito Ahí está Ahí está Está como loco Otro dorado más Otro Y ya va por el quinto Este no he prestado Ya va por el quinto Vamos, que se deje ver Que se deje ver Quiero venir para abajo a la lancha Ajustar un poco para que salte Ahí va a saltar Lindo dorado Qué hermosura Hermosura de dorado Bien Norber ¿Cómo estás Norber hoy, eh? De fondo, de flote Ya es el séptimo, este A ver Ojo, se va abajo Se va abajo del ancla Ahí se fue Ahí salió, ahí salió Este es el hermoso, este Hermoso Hermoso plateado El dorado, ahí ¿Qué? ¿Otra vez Norber? Otro ¿Otro más? Pero acá va de sacar uno con la de fondo Y ahora con la de flote Y cuando se abre la suerte Digamos que estás Es el chiquitito